Como habíamos anunciado, la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz, está aquí en ampliación de noticias. Le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Mónica. Buenos días a todo tu equipo de transmisión. Muy amable. Bueno, ayer la escuchamos también en declaraciones iniciales y yo quisiera empezar no por el aspecto jurídico, que también es muy importante, eso lo vamos a determinar en las próximas preguntas y respuestas, pero sí quisiera que me argumente mejor, porque todos necesitamos explicaciones de parte del Ejecutivo. Usted ha señalado que la protesta que ayer se ha visto no ha sido una protesta espontánea, ha dicho que hay una incentivación, ha dado como argumentos que, digamos, en las redes sociales se han generado abundante propaganda, carteles. Digamos que se podría señalar que ustedes han identificado por dónde sería esa motivación que usted señala, porque para muchos otros ha sido una expresión genuina del descontento de la gente. Mire, en primer lugar, la protesta ha sido organizada, había puntos de reunión, puntos de ver, todos hemos recibido en nuestras propias redes sociales los mensajes de dónde ir, cómo reunirse, ¿no? O sea, eso significa que había toda una planificación y sobre ese tema yo sé que usted no quiere la respuesta jurídica, sino la política, política, pero estamos en una situación de emergencia sanitaria donde manifestaciones están en primer lugar restringidas, porque así lo dispuso el gobierno, ¿no? Y bueno, el ministro del Interior con el ministro de Defensa, evidentemente ellos manejan información privilegiada que se comparte en un espacio de discusión y debate como fue ayer el primer Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, esa es una situación yo asumí el cargo a la una y media de la tarde y a las cuatro estar en el despacho precisamente para garantizar de que esta propuesta, esta protesta permita el respeto de los derechos tanto de policías como de todos los ciudadanos, ¿no? ¿Y cree que se han respetado, se han respetado los derechos? Mire, yo tengo acá... ¿Por el reporte que tiene? Sí, mire, yo tengo acá a mi costado a la directora general de Defensa Pública. Ella ayer armó un operativo a nivel nacional con 34 oficinas regionales en las que hemos puesto a consideración del público en general la defensa jurídica gratuita, consistente en abogados presentes en las diferentes comisarías de las zonas en que se estaban agrupando los ciudadanos que iban a ejercer su derecho a la protesta. Hemos tenido muy pocos números de personas detenidas, las pocas que han habido han contado con asesoría, se les ha multado en algunos casos y lamentablemente ya pasada... Nosotros nos hemos retirado de acá a las 12 de la noche y ya pasada esa hora nos hemos enterado que hubieron dos incidentes que han terminado con dos personas que tienen heridas y que están siendo atendidas en el hospital. Eso ya, como le digo, ha sido casi, no tengo con claridad la hora, pero al momento en el que nosotros nos hemos ido, los ciudadanos peruanos han salido a ejercer dos derechos, protesta y acceso a la justicia, sea policía, sea persona que está dando a conocer su opinión. Muy bien, tenemos más preguntas, por supuesto, y varias rondas. Señora Ministra, buenos días. Usted ha invocado el estado de emergencia para cuestionar que se haya celebrado esa manifestación. ¿No piensa usted que la misma razón valdría para no vacar al presidente de la República y forzar el cambio de gobierno en estas mismas circunstancias? Como usted sabe, más allá de la polémica interna, que está cegada políticamente de parte y otra, es la prensa internacional seria que subraya ese punto. ¿Qué necesidad había cuando las investigaciones estaban en curso y se podía proceder todo cuando acabe el mandato de vacar al presidente justamente en las circunstancias que usted describe como hostiles para producir marchas? Se podría pensar que se aplica lo mismo para una vacancia. Muchas preguntas en su comentario. En primer lugar, yo no he señalado el tema de rechazo al reclamo. He señalado que estamos en una emergencia y en una emergencia declarada que restringe los derechos de reunión. Pero tan consciente que este es un derecho fundamental, sobre todo el de la protesta, es que la primera actividad que he realizado es, junto con Defensa Pública, armar un operativo a nivel nacional para que estén a mano los abogados defensores de las personas que así lo requiriesen. En consecuencia, eso significa que yo priorizo el tema de los derechos absolutamente fundamentales. En segundo lugar, el tema de la decisión fue adoptada por el Congreso de la República. Y en tercer lugar... Sí, le puedo pedir, por favor, Ministra Muñoz, unos minutos porque vamos a ir a la pausa y vamos ya con el tema que usted maneja, que es el tema jurídico. Y es importante hacer precisiones sobre lo dicho inicialmente ayer por el fiscal Soria también. Le agradecemos su paciencia y regresamos. Muy bien, estamos de regreso en Ampliación de Noticias. Seguimos conversando con la Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz. Y íbamos a pasar al tema ya jurídico, competencial. El Tribunal Constitucional se debe pronunciar el próximo 18 sobre esta demanda, pero en el medio se ha generado una primera polémica. Adelante, Carlos. Ministra, quería preguntarle, y por una cuestión de transparencia también para que todo quede claro, ¿por qué usted le ha pedido la renuncia al Procurador General Daniel Soria? ¿Y por qué el Gobierno pretende desistir de la demanda competencial, o al menos, diríamos, presentar una sustracción de la materia? ¿Esto no es ir contra la autonomía de los procuradores? Vamos a ir por partes. En primer lugar, yo no tengo definida, no conozco todavía, ¿cuál va a ser la estrategia que el Poder Ejecutivo va a presentar en la audiencia del día miércoles? Ese es uno de los temas que se tienen que conversar con los abogados que asuman. ¿De quién depende? Es decir, tiene que usted estar informada teniendo en cuenta que es la defensora del Estado, ¿no? Y entonces, ¿de quién dependería eso? Hay mínimos acá niveles de intervención. El titular del Poder Ejecutivo es el Premier, que también tiene el derecho de saber y poder conocer cómo se va a manejar la defensa del Estado. Funcionalmente, yo como ministro integrante del Ministerio del Gabinete, a donde se encuentra vinculado el sistema de defensa, también tengo el derecho de saber cómo se va a llevar a cabo esta representación, ¿no? Y no está definida todavía cuál va a ser la estrategia. Tenemos pensado una reunión con el procurador al que se le asignó la función por decreto supremo especial en Consejo de Ministros. Y buscar la reunión con algunos otros abogados expertos para debatir los temas que son propios de los abogados en cómo se asume. Pero sí le pidió la renuncia. Eso responde a un tema de una conversación absolutamente privada entre una ministra y un funcionario el cual está asignado a su sector. Y yo me eximo de mayores comentarios. Pero por una cuestión de transparencia, doctora, o sea, para que esto quede claro, porque se trata de una función fundamental, que es la Procuraduría General del Estado. O sea, ¿por qué no puede confirmarlo si que efectivamente usted le ha pedido la renuncia para nombrar a Caterina Ampuero? Mire, yo le vuelvo a decir, transparente soy, le estoy explicando que estamos formando la defensa general del Estado. Hay una conversación privada y luego un funcionario que integra y preside un sistema normativo y de procedimientos que sale a manifestar determinado tipo de... Pero solamente una tingencia, permítame, ministra. En realidad puede haber sido una conversación privada, pero tiene repercusiones públicas. Ha trascendido no porque alguien haya grabado nada, sino porque una de las partes de esa conversación ha decidido señalarlo. Muy bien, yo no voy a entrar en dimes y diretes. Es una conversación absolutamente privada. Los funcionarios de confianza, cuando hay cambios de ministros, ellos mismos suelen poner sus cargos a disposición o suelen presentar sus cartas de renuncia. Para mí, ese tema de la conversación y lo que este funcionario público ha declarado es un tema que tendrá que ser analizado al interior de las normas que tenemos en el Ministerio de Justicia. Por eso yo les pido que me exigman de responder. Pero el procurador, perdón, ministra, no puede ser removido salvo que sea por una falta grave, solamente por eso. ¿Y cuál ha sido la falta grave? Removido es una cosa, removido es una cosa, renuncia es otra cosa, son diferentes causales. Yo le pediría, por favor, que por los efectos que estas declaraciones pueden tener, que esa conversación privada puede tener, lo mantengamos en esos niveles y cuando estén esclarecidas las situaciones y la naturaleza jurídica de las decisiones que cada quien tomó, yo transparentemente se las daré a... Entonces, todavía no está definido que, lo último de mi parte, todavía no está definido entonces que se va a desistir la demanda competencial? Nunca hemos dicho eso. Lo ha dicho el procurador. Lo que yo le puedo decir es que en esa conversación nunca he señalado que hay una estrategia del Ejecutivo. Eso se va a replantear, ¿no? La estrategia, eso sí. Vamos a analizarla con abogados externos, con el procurador que está a cargo y vamos a discutir como si usted, señora Delta, fuera a un despacho privado con un abogado y usted le dice, quiero dos consultas con otros dos expertos, quiero otros tres informes y conjuntamente con usted deciden si se quedan conforme está, cambian, ajustan o plantean algún otro tipo de nuevos argumentos, ¿no? Eso es absolutamente usual en un sistema de defensa. Y acá el cliente es el Poder Ejecutivo. Señora Ministra, hay otro tema judicial que tiene que ver con el pedido de indulto de Antauro Humala. Sabemos que es lo que pretende la bancada de UPP, que ha jugado un rol importante en los acontecimientos de las últimas semanas. ¿Tiene formado usted una opinión sobre este tema? Yo tengo una opinión personal, me he reunido con el Premier a las seis y media de la mañana y efectivamente entre los dos consideramos que las normas internacionales, nacionales y del sistema interamericano no admiten un indulto en determinado tipo de situaciones y nuestra posición es que en el caso del señor Humala no encontramos un sentido para estar hablando de indulto y si es que se quisiera dar, para nosotros es una cuestión que no procede, ¿no? ¿Y beneficios? Porque en realidad están persiguiendo, teniendo en cuenta que ha cumplido con la mayoría de los años de su pena. Y ese ha sido un impulso que viene del Congreso y en ese sentido, Ministra, usted también conoce los términos políticos. Los grandes impulsadores de la vacancia y de que el Manuel Merino esté en Palacio de Gobierno tienen ese interés. Entonces, ahí podría haber una colisión. Mire, los beneficios penitenciarios los concede el juez. Sí. ¿Pero cabría en este caso? El juez tiene que evaluar en función a las medidas accesorias al tipo de delito de ratificación si es que la persona condenada califica o no para determinado tipo de beneficio. En eso es absoluta prerrogativa del juez del caso que conoce la causa. Pero usted tiene una apreciación como abogada o no? No. No le podría explicar en este momento, porque no tengo a la mano cuál es la situación, exactamente qué fecha, qué fecha, qué tipo de beneficio está hablando. Pero todo lo que son beneficios se discuten en el mismo expediente con el juez. Bueno, muy bien. El tiempo siempre es tirano. Le agradecemos mucho. Le deseamos suerte. A ustedes. Y muchas gracias por darnos estas declaraciones. Y solamente le permitiría que me permita... Me permitiría. Le permitimos con todo gusto, Ministra. Gracias. Mira, recopar a la ciudadanía... Ha habido mucha turbulencia en las últimas horas, así que bueno, vamos, vamos con la reflexión suya. Mire, estamos en un gobierno de transición cuyo objetivo es la entrega del poder el 28 de julio a las autoridades elegidas en el proceso electoral que vamos a cautelar, sea transparente, limpio e independiente. Estamos allí para garantizar el voto ciudadano y por eso ayer hemos publicado y hemos adoptado la decisión en el Consejo de Ministros de ratificar de que el proceso electoral no se suspende. Muy bien, de acuerdo. Y lo que simplemente la reflexión que podemos tener es en política ponerse en algún momento de espaldas ante la sensibilidad ciudadana puede generar una situación más compleja. Pero le deseamos mucha suerte en su gestión. Así es. Yo creo que le hemos acompañado a los ciudadanos. Sí. Ajá. Buenos días. Hay que escuchar también la expresión ciudadana. Vamos a una pausa y ya regresamos.